Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Vi por ti lo triste de mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Te hiciste sentir Por ti amado Y sabías que tú Me tenías No me diste el daño Lo que decías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Te dije Esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Pero también fui Por mi volado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Haciendo mi derrota Con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré De tu nombre olvidaré De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido ¡Suscríbete al canal! 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 Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a despertar Y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que no hay distancia Más Te amará como yo Más hoy Por ti Por ti Por ti mi pecho arde Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy Más hoy Más hoy No sé por qué no fuiste sincera Más hoy Dejaste que yo Más te quisiera Más hoy Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Más hoy Vi por ti lo triste de mi suerte Más hoy Y hoy Hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir Por ti amado Y sabrás que todo Me tenías Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Crecí Creí que esta vez Había encontrado Ese amor Ese amor Por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor Por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado Así es ¿Por qué me mataste al fondo así o no? Hay cuatro Seba Con tus mentiras ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulte ser tan poquito entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Si de tu boca salió Con todo y eso estoy tranquilo Con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y Y las malas perdoné Y las malas perdoné Hoy he caído Y las malas perdoné Que pequeño Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste Si de tu boca salió Y las malas perdoné Y las malas perdoné No Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidar Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¿Qué te haces? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.